Hola, bienvenidos a una meditación más en la que vamos a conectar con la sabiduría naranja de la tierra. Respiramos profundo, si puedes sentarte con los pies en el suelo, las manos en tu regazo hacia arriba, también puedes hacerlo acostado. Y comenzamos a respirar profundamente, preferiblemente por nariz. Inhalo, lleno la barriguita, exhalo y la barriga se deshincha. Me voy relajando. Dejo atrás o fuera de la puerta, allí donde esté, todo lo que ha pasado en el día. Los pensamientos que van fuera, hacia la puerta. ¿Vale? Y poco a poco vemos como nuestra mente se va calmando. Nuestro cuerpo también se calma, se descensa. Si encuentras alguna parte de tu cuerpo que tiene como tensión, imaginas que el aire de tu respiración va ahí a destrabar eso. Y vamos a imaginarnos que estamos sobre un ascensor que va hacia abajo a la Tierra. Y poco a poco vamos bajando. Más. Hasta que llegamos a un sitio en el que hay un coche. Pero que no tiene ruedas, es como que va volando por encima de una carretera. Nos sentamos ahí. Un conductor nos lleva. Y nos dice, próxima parada, la ciudad naranja. Lo de todo, todo es naranja, incluso sus habitantes. Llegamos a un sitio en el que vemos como una puerta y sale color naranja, salen como luces naranjas. El hombre nos dice que ya hemos llegado y vamos a ir hacia esa puerta que está abierta. Cuando llegas a la puerta, a la parte que está abierta de la puerta, hay un ser naranja al otro lado de la puerta. Vas a imaginar que eres tú mismo, pero en otra vida. Puedes ser hombre, puedes ser mujer, puedes sentir lo que sientes. Puedes sentir el amor que tiene en general por toda criatura. Nos quedamos mirando a sus ojos, compasivos, amorosos, muy, muy dulces, que solamente pueden irradiar amor. Y nos da la mano. Vemos a través de sus ojos que es un ser confiable. Le damos la mano. Y entramos dentro de él. Es como si él fuese el vehículo, como si él nos dejase su cuerpo como vehículo para que pudiésemos entrar ahí. Y de repente sentimos que somos él por un momento. O ella. Vamos a ir entrando, pero este ser nos va a ir comentando cosas y nos va como a ir guiando. Vamos entrando y nos lleva hacia la derecha. Hay una gran sala, muy, muy grande. Y dice que ahí están sus hermanos. Y sentimos que sus hermanos se refiere como a toda la comunidad que vive con él. Como si dijésemos nuestro mismo pueblo. Pues todo su pueblo, él lo considera sus hermanos. Y nos dicen que han celebrado una gran fiesta en honor a nuestra llegada. Sentimos la alegría de sus corazones, especialmente el del ser que nos guía. Porque han estado durante mucho tiempo, muchas vidas esperando este momento, esperando que fuésemos. Nos toman como en volandas y nos van llevando sobre sus manos. Nos llevan hasta un... Es como un escenario al final de la sala. Y allí hay dos personas. Tres veo ahora. Comienzo naranjas. Uno lleva como... Como se puso una corona, pero muy alta. Hecha como de... Como de ramas de árbol o algo así. Como de troncos. Lleva como una capa. Y tiene... Algo en la mano. Una vara, como un báculo, no sé. Y nos lo entrega. Nos dice... Tú has sido parte importante de esta ciudad, aunque no lo recuerdes. Tus células, cada una de tus células están vinculadas a un ser de esta ciudad. Y vemos como que de nuestras células sale un hilo naranjita que llega a las células de otro ser naranja. Son hilos muy dorados, muy finitos, naranjas. Y lo que nos dice es que estamos conectados. Lo que hacemos aquí repercute allí. Lo que hacen allí repercute aquí. En el buen sentido siempre. Cada subida de conciencia que hacen. Cada... Cada... Como... Rompimiento de barreras energéticas, de bloqueos. Cada... Nueva idea. Cada nuevo pensamiento. Cada expansión de su propio amor nos llega a nosotros. Cada uno de los que estamos conectados con ellos. Por tanto, nos dice bienvenido, bienvenida a casa. Nos abraza. Yo siento que es como el líder del pueblo, como el alcalde nuestro, o el sabio, más el sabio, que... que lidera el pueblo, que aconseja al pueblo. Y que es al final la voz del pueblo, pero porque ha escuchado a todos los que viven en ese pueblo y al final el sentir del pueblo unánimemente es este. No funciona como aquí. Ahora viene una mujer que estaba ya en el escenario y nos abraza y nos pone como una pulsera naranja en la parte derecha y me muestra como si en todo el lado derecho nuestro se pusiera naranja como si tuviésemos no solamente el corazón aquí sino un otro corazón aquí como latiendo y fuese o tuviese ese amor naranja de ellos, ese amor conectado con los de ellos. cuando ese amor naranja ha cubierto y se ha empapado en todas las células de mi parte derecha del cuerpo van saliendo hacia la parte izquierda de cada célula como como si fuese un cohete pero de estos o sea como fuegos artificiales los fuegos artificiales que lanzan por la noche que tienen como chispas doradas pues igual salen hacia ahí salen chispas doradas hacia las células opuestas porque me muestran que cada célula del cuerpo está en tándem con otra célula del cuerpo una está en la derecha y la otra digamos es como su alma gemela o su llama gemela en la parte derecha entonces cada una le está enviando como a su contraria a su pareja por decirlo de alguna forma una luz dorada amarillenta que está activando cada una de las células de nuestra izquierda y en el centro de nuestro cuerpo hay como una banda de células que simplemente se iluminan de blanco un blanco muy puro intenso niquelado nos llevan al centro de la tierra y ahí empieza a hacerse una alquimia interior muy importante se está ordenando mucho nuestra energía que ha empezado a girar como a dar vueltas como a dar vueltas la energía se está ordenando y está soltando lo que ya no necesitamos viejos paradigmas viejas creencias y una vez nuestro cuerpo está sintonizado a la perfección con esa sabiduría de este pueblo naranja empieza nuestra conciencia a expandirse al mismo tiempo que empiezan nuestros recuerdos a accionar a volverse a activar recuerdos de haber vivido alguna vida allí de ser alguno de ellos recuerdos de haber estado en contacto con ellos ir a visitarlos y mucho más y se expande ese amor naranja en nosotros como una burbuja que se va haciendo grande 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 y una vez se hemos toda la la tierra lo que es la tierra tierra no el ambiente no la atmósfera sino lo que es la parte de la tierra que se pisa que es tierra está toda toda rodeada de ese amor nos dicen que los elementales los ancestros tenemos la bendición de todos absolutamente todos para acabar de expandir esto al ambiente de la tierra a la atmósfera de la tierra y lo rodeamos y ahora sale como del centro de la tierra donde estamos como el hábito nuestro sale como una una energía dorada que va a los planetas y galaxias que tenga que ir para despertar también nuestra nuestros recuerdos allí nuestra conexión con ellos todos los ángeles que están al servicio de la unidad están aquí con nosotros seres de luz seres que viven dentro de la tierra seres que viven fuera de la tierra todos rodeando como creando un coro de amor sentimos en nuestro corazón un amor muy profundo sentimos como su amor llega a nosotros y sentimos también que no estamos solos que siempre que los necesitemos van a estar ahí para nosotros y que tenemos que ir por la vida con paso firme sabiendo que somos los dueños de nuestra vida y que podemos decidir en cada momento desde lo más profundo del corazón lo que vivir y hacia dónde ir sois me dicen somos creadores en la materia ahora volvemos al escenario y la otra persona que estaba allí que es como un joven no sé tendrá a lo mejor para nosotros como unos 18 19 años 20 o sumo nos pone aquí una hay que no me sale la palabra es una pulsera bueno yo veo que es como así de grande una pulsera como dorada amarilla así como color oro pero con mucho brillo es dorada como purpurina no sé y le damos las manos así como que nos va a dar algo y nos entrega como el báculo que que dice que este báculo es el símbolo que concentra toda tu magia del pueblo naranja en ti guárdalo en tu corazón si abre nuestro corazón y lo metemos aquí dentro junto con las pulseras que lo resguardan y empieza a girar a girar a girar a girar a girar activando una nueva conciencia un nuevo sentir un nuevo pensar puede que nuevos dones nuevas facilidades para hacer cosas que antes no teníamos y nos quedamos integrando respirando agradeciendo y una flor de loto sale en nuestro corazón como que aparece aquí llena como de de magia blanca de luz blanca es como como la flor que sale en la bella y la bestia si la habéis visto pues así como mágica pero la flor es blanca y la luz que desprende es blanca también los destellos son blancos está calibrando nuestra humanidad como calibrando como nuestra humanidad la está sintonizando con el con el el amor de este pueblo naranja si están como sintonizándose con el Podemos sentir nuestro cuerpo con calor, como si fuese un sol encendiéndose, como que está encendiendo su luz. Salen como luces blancas, como si fuese una... Unas hojas muy grandes de una planta, pero que es así como blanca, de luz blanca. Y empiezo a girar. Y nos ponen tres puntitos aquí en el tercer ojo, que activan dentro la pineal, el ánamo, la cuita área. Lo que hoy podemos, digamos la conciencia a la que hoy podemos acceder, sin colapsar. Lo que hoy nos corresponde. Recordar y sentir. Por detrás de la espalda se abre la espalda y está cayendo todo lo que ya no es, todo lo que ya no nos ayuda. En nuestra vida, en nuestra misión en la tierra, en nuestra experiencia en la tierra, aquí y ahora. Y como de repente desde el suelo, es como si nos sentáramos en una flor, porque una flor muy grande, muy amorosa, nos eleva. Y empezamos a dar vueltas, y empezamos a dar vueltas, poco a poco, en la sala donde estábamos haciendo aquella fiesta, aquella recepción. Cae como confeti. Todos los de abajo se están abrazando. Y desde nuestro corazón salen hilos naranjas, que están como recordándonos que estamos unidos a todos los que allí están, que todos somos uno. Y trabajamos para lo mismo. Tenemos, sí, como los mismos hitos, ¿no? Hemos venido aquí más o menos para lo mismo. Para trabajar por la unidad. La flor desciende. Nos abrazan los que estaban en el escenario. Nos dejan en el suelo y empiezan todos y cada uno a abrazarnos. Y nos miran a los ojos, activando cada uno un don en nosotros, un recuerdo. Y van pasando y vas iluminándote por dentro. Van pasando. Abrazas, miras. Miras, abrazas. Se activa, se activa. Cuando llega el último, te mira, sella todo en tu energía. Te sopla para que se quede integrado y sellado. Te da un abrazo. Te dice bienvenida, bienvenido. Y sale. Y todas están como haciendo un pasillo para que pases y sepas cómo volver. A medida que vas volviendo, vas mirando a cada lado porque están todos a los lados. Y vas mirando, encontrando en los ojos de cada uno un amigo, alguien al que conoces y no recordabas. Vas recordando historias vividas con ellos. Vas recordando el cariño que os tenéis. Sabes y sientes que están ahí para cuando necesites ir y hacerles una visita. Seguramente en algún punto de tu vida puedes, puede que sientas el color naranja, puede que sientas que tengas que trabajar con ellos. Recuerda esta meditación, vuelve. La puedes hacer esta o puedes ir, poner la intención de ir a visitarlos y simplemente pasar a lo que tenga que pasar. En ese momento. Y sientes el amor de todos, es como que estamos dándonos un abrazo grupal, damos las gracias por tanto amor. Nos vamos con el corazón llenito y simplemente el taxista nos lleva a donde estábamos. Al ascensor. El ascensor vuelve. Estamos aquí, pero sentimos como si todos estuviesen aún rodeándonos, como si estuviesen aquí con nosotros. Y sabes y sientes que esto es real, sabes y sientes que esto pasó de verdad. Sabes y sientes que siempre, siempre han estado ahí, pero que tú no lo recordabas. Y sabes y sientes que has dado un paso más hacia tu conciencia, hacia, para caminar al otro lado del pelo, para recordar en realidad tú quién eres. Y sientes que has venido a hacer aquí. Con este amor tan profundo que sientes en tu corazón. Con este amor profundo que hoy te rodea. Con estos seres maravillosos. Vas moviéndote poco a poco, desperezándote, bostezando. Vas haciendo lo que vayas sintiendo en cada momento. Pequeños movimientos que te van trayendo aquí y a la hora. Poco a poco abres los ojos. Sigues teniendo esa sensación de que están todos aquí y de que tú tienes el corazón desbordadito, de amor. Y puedes volver a esta emoción, a este sentir, siempre que quieras. Y si hoy vamos a conectar con este sentir, por lo menos hasta el final del día. Mañana otro día será. Miraremos a ver qué sentimos. Con qué tenemos que conectar. O si seguimos ahí conectados un tiempito más. Muchas gracias por estar ahí. Por acompañarme en esta especial, muy especial para mí, por lo menos. Meditación. Y gracias un día más. Namaste. Gracias. 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 Gracias.